Jorge alias El Pinto es interpretado por Fernando Contigliani de 29 años quien reside en Villa Crespo. Fernando creció en Devoto, justamente el barrio al que su personaje en la ficción iba a rogar, sea dentro en el mundo de la actuación a los 13 años. Originalmente Fernando audicionó para ser Kochi, pero durante los ensayos los productores se dieron cuenta que él daba más para ser Jorge y así fue como terminó siendo el principal antagonista de la serie. Jorge El Pinto está inspirado en José Lo quien era el líder de los Bastris durante los años 90 quien era un homicida, narcotraficante y ladrón de bancos que murió a los 23 años, 3 meses antes del debut de Carlitos. José Lo se fue hasta las provincias de Mendoza, Tucumán y Córdoba. Y no para hacer turismo sino que para cometer crímenes. Lideró varios golpes a distintas entidades bancarias hasta que fue detenido en fuerte Apache y trasladado a la cárcel de Villa Uekiza, de donde se fugó junto a otros dos reclusos. Jorge tiene una crencia en el pelo, le gusta usar camisas y es fanático del guiso de arroz XD. Jorge es de Boca, tiene 21 años y para llegar a ser el líder de los Bastris tuvo que matar a su antiguo líder que también era su mejor amigo. Jorge es narcotraficante y a la vez se vuelve adicto a su propia mercancía, lo cual lo convierte en un líder mentalmente inestable y es por eso que Danilo logra asesinarlo cuando este último se encontraba viendo un partido de fútbol. Dímelo, J. 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 J.